El perro, el gallo y la zorra Un perro y un gallo se embarcaron en una aventura para explorar el mundo. Al caer la noche, se instalaron cerca de un árbol. El gallo trepó a las ramas para descansar y el perro se acomodó en la base del tronco. Justo antes del amanecer, el gallo cantó como era su costumbre. Su melodioso canto atrajo la atención de una zorra abrienta que corrió hacia el árbol con la intención de cenar. La zorra se detuvo y le rogó al gallo que bajara para que pudiera besar a un animal con tan maravillosa voz. El gallo, astuto y consciente del peligro, sugirió que la zorra despertara primero al portero que dormía en la base del árbol. La zorra, intrigada, se acercó al perro. En ese momento, el perro saltó sobre la zorra y la neutralizó. La fábula ilustra cómo la inteligencia y el trabajo en equipo pueden superar incluso a los adversarios más peligrosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.